Son llantos de dolor provocados por la muerte de un ciudadano en motocicleta. Su familia lo lloraba desconsolada. El muchacho familiar tuyo. ¿Qué es de vos? Es mi compañero. Esa dolorosa pérdida pudo haberse evitado al haber acatado las leyes de tránsito. Por tal razón la institución del orden público está implementando el plan de prevención de accidentes viales con énfasis en los conductores de motocicletas. Está muy perfecto, gracias a Dios. Así los evitamos muchos accidentes. Para todos los conductores también y los peatones también que andan en la calle de que por el bien de todos pues es muy correcto lo que están haciendo. El primordial objetivo es reducir los índices de mortalidad por accidentes de tránsito y garantizar seguridad a los conductores y peatones que transitan en las carreteras. Tenemos 19 personas graves, graves lesiones, que todavía algunos están en los hospitales. Tenemos 15 personas fallecidas. Estos 15 ciudadanos tienen una familia, dejaron una familia. Y todo eso debe a la falta de conciencia de cada quien. La Policía Nacional recuerda a peatones y conductores que los accidentes de tránsito se pueden evitar si se mantiene una actitud prudente y responsable a la hora de conducir. En Jalapa, en lo que va del año, la Dirección de Tránsito registra 56 accidentes viales. En Crónica TN8, Carlos Ramos.